A raíz del decreto que ha promulgado el Ejecutivo, en primera instancia queremos rechazar la medida dilatoria que significa este acto de Martinelli, porque al final de lo que se trata es tratar de desviar la atención de la población con relación a los hechos concretos que concitan las acusaciones de corrupción que desde Italia se está analizando y viendo el país frente al problema de la vítola con sus vínculos con Martinelli, altos funcionarios y parte de sus familiares. Entonces para tratar de desviar la atención y crear otros temas, a nuestro entender se ha producido este tema del día puente para el día martes. Los trabajadores no vamos a ceder el día martes, es el día de los trabajadores mundiales y en ese sentido entonces estamos convocando para las cuatro de la tarde las fuerzas del sindicato junto a CONUSI, Frenadeso y el resto de las organizaciones del movimiento sindical y popular para manifestarnos contra la corrupción del gobierno actual, contra el alto costo de la vida, contra el alto costo del pasaje, contra el alto costo de los alimentos, contra el alto costo de la energía, que son los problemas que agobian a la población en términos generales, y además para seguir defendiendo la libertad sindical que es duramente atacada por la presente administración y por las administraciones pasadas. Así que estamos convocando a todos los trabajadores de la construcción a participar de este acto. En el caso de Chiriquí, Boca del Toro, simultáneamente se van a estar realizando el primero de mayo la marcha con los mismos objetivos que acabamos de plantear y ponemos al descubierto que esta medida de Martinelli por querer desviar la atención pues queda claramente desenmacarada frente a este problema. No obstante, debo advertir, y esta es una propuesta que vamos a hacerle a las estructuras del sindicato en su momento y al resto de las organizaciones sindicales, esto no debemos permitirlo, este problema debe resolverse con una ruta a nuestro entender. Si un gobierno declara un día distinto al primero de mayo, que es el que corresponde, ahora debemos responder con huelga el primero de mayo y no ir a trabajar. Pero esta es una medida que no ha sido consultada en este momento, pero la vamos a proponer para prepararnos para el próximo año. Quien ose hacer una cosa como esta, la otra vez tenemos que dar una respuesta mucho más contundente que solo realizar nuestras marchas. Porque aquí tiene que respetarse el día del trabajador y no puede distorsionarse ni utilizarse como medidas politiqueras, como las que acaba de hacer Martinelli, para desviar la atención y desvirtuar. Sin duda alguna, la situación concreta que se está dando. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! 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 ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! Para el pueblo es lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, liberación, liberación ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación!